Perdí la memoria al conocerte Solo a ti no te pude olvidar No sé cómo huelen las flores silvestres Pero tu olor no lo puedo olvidar El color del mar o cuando nací Pero a ti no te puedo olvidar No sé si es viernes o si es abril Pero a ti no te puedo olvidar Aunque lo intentara, yo te lo aseguro Que de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre y que me escuche el mundo Yo de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre y que me escuche el mundo Yo de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre y que me escuche el mundo Gritaré tu nombre y que me escuche el mundo Podría compartir con tanta gente Y tu rostro por siempre estará Es que eres el centro de toda mi mente Y jamás te podré olvidar No sé si estás o te perdí Sé que igual no te voy a olvidar Si tú eres todo lo que pedí Solo a ti no te voy a olvidar Solo a ti no te voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar Gritaré tu nombre y que me escuche el mundo Gritaré tu nombre y que me escuche el mundo Yo de ti no me voy a olvidar No me voy a olvidar